Y pues vean mis amigos que al tratarse de una conexión directa de este lugar con el volcán Chaparrafique de forma subterránea vean que pues justamente desde acá es donde van haciendo el agua Hey que tal amigos, bienvenidos a un video más recorriendo El Salvador Vaya que el departamento de Usulután tiene en la parte sur muy hermosas playas y en la parte norte también podemos encontrar el turismo de montaña pero para el día de hoy mis queridos amigos nos encontramos en uno de los puntos medios de acá del departamento de Usulután un lugar bastante atractivo en cuanto a turismo un lugar que ofrece pues prácticamente de las mejores aguas termales en el oriente de El Salvador y me refiero ni más ni menos como ustedes están observando por acá en este rótulo a las piletas de Montefresco un lugar bastante atractivo donde todas las personas que después que van a la playa El Espino pues pasan dándose pues un baño ahí por estas muy agradables piletas para sacarse la sal y la arena así es que es el lugar que vamos a ir a conocer el día de hoy un atractivo turístico que se ubica aproximadamente a 17 kilómetros del centro de Usulután yo soy Isaías Aparicio y te invito a que me acompañes a esta nueva aventura para poder llegar a las piletas de Montefresco debes colocar tu ruta como que fueses en sentido hacia la playa El Espino desde el centro de Usulután es una distancia aproximada de 17 kilómetros por la carretera litoral en sentido hacia el oriente deben pasar por algunos municipios como Erehuayquín, Concepción Batres, el tránsito y hasta tomar el respectivo desvío hacia la playa El Espino pero mucho mucho antes de llegar a la playa a menos de 3 kilómetros después del desvío observarás el rótulo que te indica el sentido que debes tomar para ir hasta las piletas posteriormente en toda la ruta irás observando diversas flechas que te van indicando el camino a seguir una parte de toda esta calle se encuentra en muy buenas condiciones pero lo importante es que es accesible siguiendo estas indicaciones llegarás a este fabuloso atractivo turístico llamado Montefresco y pues mis amigos ya nos encontramos en el interior de acá del sitio turístico y para ello pues lo primero es cancelar 2 dólares para podernos parquear en estos espacios que han destinado pero también pues la entrada a las piletas, la propia entrada a las piletas ya a continuación es la que vamos a cancelar porque acá pues es prácticamente el derecho a entrar en el lugar de parqueo también y en efecto mis amigos por acá cancelamos el valor de la entrada que por acá dice que es de 50 centavos pues también los menores de 10 años pues no pagan por acá vamos a cancelar la entrada 50 centavos somos 2, sería un dólar así es que pues ya nos encontramos por acá mis queridos amigos bienvenidos acá a observar pues este impresionante sitio de turismo acá en el departamento de Usulután de primera entrada pues observamos todos los espacios que hay pues donde se comercializa la comida también lo que no puede faltar los respectivos coctelitos de concha también por ahí y pues esta es la primer perspectiva realmente pues desde que entramos ya se siente el ambiente bastante fresco ya se siente la gana de echarse pues un chapuzón vean cuánta cantidad de personas están disfrutando de estas muy agradables aguas termales vean mis queridos amigos pues que darse un chapuzón en estas muy agradables aguas pues es prácticamente que tener un contacto directo con la naturaleza vean cuánta cantidad de árboles rodean todo este pues que es uno prácticamente pues podríamos decir que es uno de los lugares más visitados acá en el municipio de Concepción Batres pues donde se ubica específicamente este lugar y pues en estos momentos mis queridos amigos vamos a ir a caminar también por todo ese sector de ahí de piedras no sin antes también apreciar vean esta es otra de las piletas probablemente pues una es una de las más concurridas vean cuántos niños andan con sus respectivos flotadores también disfrutando de estas aguas completamente cristalinas vean que hasta se ve la superficie pues es otra de las características realmente interesantes realmente curiosas aunque pues también hay que ir evidentemente con mucho cuidado caminando por acá ya que hay bastantes pues piedras sueltas vean que pues prácticamente esta pequeña montaña como de piedras también funciona como para que las personas y hasta cierto punto también los padres puedan estar viendo también a los hijos tienen pues una perspectiva también bastante amplia también donde se puede pues estar descansando un poco desestresarse ajá que andan por ahí con los flotadores y pues por esta perspectiva también observen que se ven bien marcados por ejemplo esa pileta de ahí esa otra de acá y también el cruce que sale para allá el agua y justamente pues hasta ir llenando las demás y las demás piletas hasta allá prácticamente estamos hablando como de unas 4 o 5 piletas más o menos y pues vean mis amigos que al tratarse de una conexión directa de este lugar con el volcán chaparrastique de forma subterránea vean que pues justamente desde acá es donde van haciendo el agua acá es prácticamente que el inicio de todo este sitio pues prácticamente acá arriba es puras piedras y pues vean que por acá va cayendo el agua algo realmente muy interesante qué opinan ustedes mis amigos por ahí quienes están viendo el vídeo qué opinan acerca de este muy curioso fenómeno pues natural hasta cierto punto que le podríamos decir así vean justamente con la intensidad con la que sale el agua vamos a acercarnos por acá y ustedes vean que pues forma algo así como que una cascadita más o menos imagínense cuánto tiempo lleva esta cascada por acá lanzando toda esa agua prácticamente viniendo de ahí de ese nacimiento toda esa agua para llenar todas estas muy bonitas piletas vean que probablemente por acá mis queridos amigos es donde tenemos la pileta más pequeña pues prácticamente quizás es un espacio muy reducido en comparación a las otras vean que pues también pasa como que el pequeño desnivel ahí como que una cascadita en la que va llenando pues y posteriormente va siguiéndole también hasta allá vean que esta parte por acá a la que vamos en estos momentos la que estamos observando pues es ya la parte más sur del de acá del lugar y después donde ya se empieza a formar como que el caudal del río el río caliente como les comentaba al principio y acá estas aguas ya pues ya no las utilizan tanto como para bañarse porque de ahí para allá pues ya va avanzando probablemente quizás lo que vendría siendo el río y vean que también pues por acá han colocado esta muy buena cantidad de sacos quizás podríamos decir o como algo simulando pues algo como de contención también para que el agua no salga de golpe y hasta cierto punto se mantenga con muy poquito tiempo también el agua aquí arriba vean que pues por ahí se encuentran justamente esa pequeña barrera de contención quizás podríamos decir vean algo de lo que me estaba dando cuenta mis queridos amigos que todo ese sector funciona como algo así como un pequeño puentecito que el mismo pues efecto natural se ha ido creando en que las personas pueden caminar de este costado hasta este costado y por supuesto también por ahí se forma una pequeña cascadita también y el primero mis amigos de los datos curiosos que debo comentarles seguramente ustedes se estarán preguntando cuál es el origen de estas aguas termales y les comento que algunos pobladores han dicho pues que este lugar se formó tras una erupción del volcán chaparrastique de san miguel hace más de 100 años imagínense ustedes se formó este que actualmente pues figura como uno de los respiraderos de dicho volcán vean que probablemente mis queridos amigos esta es pues una de las mejores perspectivas que tenemos ya que pues es la parte más amplia más panorámica que tenemos por ahí hay un pequeño como comedor podríamos decir ahí vean también por allá cuántas familias han colocado pues las respectivas hamacas porque a lo que hay que ponerle 10 de 10 en este lugar pues es justamente el clima es justamente la temperatura un clima muy agradable muy fresco y pues mis amigos es así como hemos llegado al final de nuestra visita por las piletas de monte fresco hemos conocido este paradisíaco lugar en el departamento de usulutani específicamente en concepción batres que les ha parecido mis queridos amigos será que este lugar estará en su próxima visita de esta semana santa los estoy leyendo en los comentarios mis queridos amigos por si aún no se han suscrito acá en el canal pueden hacerlo acá bajito en el botón rojo para que no se vayan a perder más vídeos como este recorriendo el salvador quien les ha hablado es su amigo isaías aparicio y nos vemos hasta el próximo vídeo